Imaginándote a mi lado Me la paso pensándote, imaginándote En mis cuatro paredes contigo Acompáñándome en este vacío Imaginándote que estás conmigo Pero lloro porque sé que no es real Y ni me extrañas, amor, a mí Ya ni te acordarás de mí Sigo pensando que yo soy tu pasado olvidado Pero te extraño, amor, a ti Yo sí me acuerdo de ti Si te tengo siempre aquí, a mi lado Si tú supieras como yo te entrando cuando te imagino a ti, amor Aquí tú estuvieras, llenándome el vacío que dejaste sin razón Cada minuto, minuto yo siento Que tu presencia se va como el viento Pero vuelvo y te tengo y despierto Y ya sé que todo es un sueño Y ni me extrañas, amor, a mí Y ya ni te acordarás de mí Sigo pensando que yo soy tu pasado olvidado Pero te extraño, amor, a ti Y si me acuerdo de ti, si te tengo siempre aquí, a mi lado Y esas caricias que me dabas cuando tú me abrazabas Me tenías tan caliente a tu lado Amor, y era amor Y esas caricias que me dabas cuando tú me abrazabas Me tenías tan caliente a tu lado Tu amor, y era amor Me la paso pensándote, imaginándote En mis cuatro paredes contigo Acompañándome en este vacío Imaginándote Que estás conmigo Pero lloro Porque sé que no es real Y ni me extrañas, amor, a mí Y ya ni te acordarás de mí Sigo pensando que yo soy tu pasado olvidado Pero te extraño, amor, a ti Te extraño Y si me acuerdo de ti Y hace falta Si te tengo siempre aquí, a mi lado Hey Selena Los sobresalientes Jackson El creador de emociones Odi El psicodélico Ok Esto es pa' ti Aunque no estás al lado mío Yo te imagino siempre Cuando yo quiero Te amé Los sobresalientes Los sobresalientes Te amé Los sobresalientes Te amé Lo ejecutivo el grupo